¿Qué es el discurso intelectual? Dice que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Yo agregaría a esta frase que la calidad de tus pensamientos dependen de la calidad de tus preguntas. ¿Cómo es eso esa premisa de que la pregunta condiciona nuestra realidad? Podemos dar un ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido una experiencia de una pareja y somos familiarizados con esa fase de enamoramiento. Donde sientes que todo es bonito y todo lo que estás viendo son mariposas. Y entonces, ¿cuál es la pregunta inconsciente y a veces consciente que hacemos cuando estamos en esta fase de enamoramiento? Y puede ser con una persona, como también puede ser con un nuevo lugar de trabajo, un nuevo proyecto. Pero vamos a tomar y acotarlo al ejemplo de la persona. ¿Cuál es la pregunta inconsciente que nos hacemos cuando estamos durante esta fase de enamoramiento? ¿Qué es lo que me enamora de ti? Y si yo insisto en preguntar qué es lo que me enamora de eso, qué es lo que me enamora de ti, por lógica y sentido común, vamos a ver cosas que me enamoran. Y si siempre veo cosas que me enamoran, voy a creer que estoy enamorado. Y tarde o temprano la creencia, como decía Robert Merton en 1948, la creencia se vuelve una profecía autocumplida. Se vuelve una realidad. Pero pasa la fase de enamoramiento, ¿y qué es lo que cambia normalmente? ¿La pareja? ¿La persona? ¿Tu trabajo? En la mayor parte de los casos, lo que cambia en realidad son tus preguntas. Las preguntas que dirigen tu atención, intención y energía. Y parece que quitamos el acento de aquello que en algún momento nos hizo enamorarnos o nos unió o que me ilusionó de las fortalezas, de las oportunidades. Quita el acento de aquí y lo pongo, ¿qué problema hay? Y es importantísimo saber cuál es el problema, pero no es suficiente. Porque si hoy pregunto cuál es el problema, mañana pregunto cuál es el problema, el pasado, meses, años, preguntando cuál es el problema, solamente voy a ver qué? Problemas. Y si solamente veo problemas, voy a creer que yo soy un problema, mi trabajo es un problema, mi equipo es un problema, mi pareja es un problema, mi matrimonio es un problema. Y tarde o temprano se vuelve un problema, una realidad. Y eso es importante, entender, pero qué pasó con las fortalezas, qué pasó que eso que me ilusionaba al inicio, con las oportunidades. Pues ¿saben qué? No le pasa absolutamente nada. Pasarán completamente desapercibidos. Como si no existieran. Porque lo que cae fuera del foco de nuestras preguntas, muy probablemente va a caer fuera de nuestra realidad. Lo que preguntamos es lo que vamos a ver, lo que no preguntamos no lo vamos a ver. Y lo que no vemos es muy absurdo que lo vayamos a vivir. David Cooper Ryder decía, un maestro mío en Case Western University, decía, vivimos en el mundo de las preguntas que nos planteamos. Crecemos en la dirección de las preguntas que nos planteamos. Sea una pregunta en tu investigación, sea una pregunta para diseñar un proyecto, sea las preguntas que planteas para hacer tu planeación estratégica, sea la pregunta que te planteas a ti mismo, en tu pareja, en tu educación, a tus hijos. En una cena, en una reunión, tarde o temprano, estas preguntas van a condicionar la realidad. Fíjense que pasamos, a veces planteamos una pregunta y pasamos el resto de nuestras vidas buscando respuesta a esta pregunta. Si desde un inicio, la pregunta está en un sentido disfuncional, a más buenas intenciones y esfuerzo que pongas, tus respuestas se van a arrojar disfuncionales. Tomamos el ejemplo de la pareja, todo el mundo tiene la intención de tener felicidad, éxito, salud en su matrimonio, en tu negocio. Pero, tomando el ejemplo de los problemas y enfoque en los problemas, si yo me pregunto cuál es el problema, siempre voy a ver y considerar que mi vida y mi pareja, mi negocio es un conjunto de problemas a resolver y no oportunidades y fortalezas a cultivar. Y pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es nuestra propia vida, por inercia de nuestras preguntas. Por eso Peter Jocker dijo una frase, uno de los personajes del mundo del management que a mí admiro mucho, dijo que el peligro no es en encontrar la respuesta incorrecta. El gran peligro es plantear la pregunta incorrecta. Si sabemos responder, quizás podemos decir que somos inteligentes, pero si sabemos enfocar nuestra vida, enfocar a los demás, somos sabios. Entonces, para esta parte, me gustaría aterrizar el primer punto. La pregunta condiciona nuestra realidad. Y más allá de salir de respuestas, ojalá que después de que termines esa conferencia, puedes salir con un replanteamiento de preguntas. Piensas contigo mismo, con también las personas que son cercanas a ti. ¿Cómo puedo hacer un replanteamiento de preguntas más funcional? Cuando me escuchen diciendo funcional, es que significa que me funciona a mí en el sentido que me acerca a mi mejor y más auténtica versión. Que me acerca a mis metas. Mis metas, no las metas que me plantea la sociedad. Ojo, porque a veces te imponen preguntas y pasas la vida por inercia respondiendo a estas preguntas. Y que te acercan a la gente que tú amas en tu vida. Y si es disfuncional, la pregunta, por inercia, vas a encontrar respuestas disfuncionales. ¿Qué significa? Que cada vez te van a alejar de ti mismo, de ti misma, de tus metas y de la gente que tú quieres en la vida. La primera conclusión. Las preguntas condicionan nuestra realidad. Pero para esta conferencia me gustaría enfocarme bastante en el tema del para qué. Que para mí es la madre de todas las preguntas. Nietzsche. Dijo una frase que de verdad que me hace mucho sentido, porque cuando vives y te acuerdas como de una frase, dices, de verdad que me hace sentido cada vez que sucede una situación que confirma eso. Dijo que quien tiene un para qué, para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. ¿Y por qué digo que es la madre de las preguntas? Porque quizás nos conecta con la fortaleza más importante, que muchas veces suena romántico, que es la espiritualidad. La espiritualidad desde el sentido más pragmático y práctico es una fortaleza, es algo que haces, que puedes ejercer, que puedes practicar, cada vez te haces más espiritual. ¿Qué significa esto? Es tu capacidad de encontrarle sentido a la esencia de algo, sentido a lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo. Sentido a esto que nos estás viendo. Sentido a un acontecimiento, a algo que pasó, o a esta crisis, o a lo que está pasando ahora en tu vida, o algo que podría pasar, a tu estrategia, a tu equipo. ¿Y por qué digo puede sonar romántico? Porque es bueno, tenemos algunos paradigmas de la sociedad, dijimos, a lo mejor esto no está tan padre, tan cool de hablar de esto. Pero ¿sabes qué? La espiritualidad es aquella fortaleza que todavía, que gracias a ella, todavía no nos damos un balazo. Porque imagínate, estás caminando toda tu vida, días, meses, años, y toda la vida, cruzando los ríos, los desiertos, subiendo las montañas, bajando las barrancas, sin saber para qué estoy caminando. Y terminas y te mueres. ¿Qué sentido tuvo mi vida? Esa es la espiritualidad. La capacidad de darle sentido a la esencia de algo. ¿Y cómo encontramos sentido si nos preguntamos, para qué? Y que por cierto, no nos confundamos con espiritualidad y religión, quiero aclararlo. Un albanil que es capaz de encontrar el sentido a su trabajo, es más espiritual que un sacerdote o monje que no le encuentra sentido a lo que hace. La espiritualidad es la fortaleza que te ayuda a encontrar sentido incluso a por qué debería despertar todas las mañanas y trabajar ocho horas al día y sudar y trabajar duro. Saben que la palabra trabajar, el sentido etimológico de la palabra trabajar, viene de la palabra tripalium, arma de tortura de tres palos. El trabajo siempre ha sido una práctica simplemente para sobrevivir. Hasta hace poco, tiempos de Miguel Ángel, cuando el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel para dibujar la Capilla Sextina. Ahí es cuando se convirtió este concepto y dijo, sabes que el trabajo también puede ser una fuente de autorrealización, de felicidad. Porque te estoy pagando por lo que eres, no por lo que eres, o simplemente porque lo sabes hacer, porque quieres comer. Qué miseria de vida, que si paso la vida simplemente hago las cosas por inercia, sin encontrarle sentido. Y tomamos el ejemplo, tomamos el ejemplo de esta persona que no le encuentra sentido a lo que está haciendo estas ocho horas de trabajo. Está ahí casi una gran parte de su vida. Y no solamente ocho horas, sino que el resto también ocupa su mente. Una cosa es que ocupas tu tiempo y otra cosa ocupas también tu mente. Estas personas que no se sienten felices en su trabajo, ¿qué deberían de hacer? Lo más práctico, y si se puede, ah, pues voy a otro lugar, cambio mi trabajo, en un lugar en donde me siento más realizado. Pero si no puede, y conocemos mucho, a muchos, que de verdad que no pueden, porque tienen muchas responsabilidades. ¿Pero qué? ¿Están condenados a la miseria de toda su vida? ¿Están condenados al tripalium en su sentido de tortura? Claro que no. Nada más acuerda de Viktor Frankl, cuando vivió en las circunstancias más difíciles. Y llegó a la conclusión, en los campos de concentración, dijo que si no puedes cambiar una situación que te produce dolor o frustración, siempre puedes cambiar la actitud con la cual afrontas esa situación. ¿Cómo? Pregúntate para qué, qué sentido tiene. Indaga, sentido tiene. Cuando nos hagamos la pregunta, la pregunta va a alumbrar el sentido que tiene. Pero si no preguntamos para qué, va a quedar en la oscuridad, como si no existiera. Y a lo mejor nos podemos preguntar, oye, ¿cómo llevo la espiritualidad a lo práctico? ¿No? Válido. A través de diálogos. Algo que hacemos. Y perdón por esa metáfora que voy a dar. Para mí los diálogos se dividen en tres, una clasificación de tres. Depende del valor que agrega en la vida de los integrantes quienes están dialogando o afuera de ello. Hay diálogos que no van ni vienen, es como darle la vuelta al agua, sale burbujas, nada. Y hay diálogos que de verdad generan valor. Porque pregunto para qué, porque pregunto cosas que realmente dejan valor en la persona. Y no solamente en la persona, sino que en el colectivo, como un conjunto, puede ser una familia, un equipo, una sociedad. Y eso es como darle la vuelta a la leche. Sale nata, sale un valor. Pero muchas veces Detonamos diálogos que Pues Quitan, no aportan Y es como darle la vuelta Disculpen el léxico Como darle la vuelta a la mierda Cada vez huele peor ¿Quién es el culpable? ¿Quién no hizo esto? ¿Cuál es tu problema? Empezamos a enfocarnos en lo que no es la persona cuando Tenemos justo enfrente de los ojos La belleza y la excelencia De la persona, del proyecto, del negocio, de la familia De lo que realmente nos puede dar vida No lo que nos quita y drena de vida Entonces, hagamos estas preguntas ¿Cómo llevo la espiritualidad a la práctica? Preguntando ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué de esta familia? ¿Para qué de este proyecto? ¿Para qué formar parte de este equipo? Porque muchas veces Nos enfocamos en qué queremos lograr Y cómo lo queremos lograr Pero los juro que Yo no he escuchado tanto Gente hablando de para qué queremos lograrlo Siendo la madre de las preguntas Siempre digo que La respuesta del para qué Enriquece los ques y facilita los cómos ¿Cómo es esto? Vamos a dar un ejemplo burdo Pero ilustrativo Si por ejemplo mi objetivo Mi qué Es adelgazar 10 kilos Llego y me siento con la persona Y le pregunto Agrego esta pregunta Detono una conversación O una lluvia de ideas De para qué quieres Adelgazar estos 10 kilos ¿Para qué? Y hacemos una lluvia de ideas A lo mejor me dices Mejorar mi autoestima Mejor salud Mejor salud Verme mejor Y pues qué es lo que estamos haciendo Llenando esta actividad con sentido Cuanto más sentido le encuentras Más motivado Y es mucho más probable Que te comprometas Intrínsecamente Con esa actividad Y entonces yo siento con esta persona Y vamos a entrar en proceso De maduración del para qué Sencillo Sobre estas respuestas Que me acaban de dar Salud Autoestima Planteamos la pregunta Otra pregunta de para qué ¿Para qué quieres salud? ¿Para qué quieres autoestima? Y indagamos profundo Maduramos de sus para qué Hasta que trasciendan La barrera del yo Que no se trata de mí Mi salud Verme mejor Yo, yo, yo Hasta que trascienda Eso es cuando hablamos De un propósito trascendental Pasó de la mismidad A la otredad Y entonces yo regreso Con esta persona Y le digo Oye Sabiendo que tu propósito final Tu guía A lo mejor me responde algo como La verdad es que Quiero adelgazar esos 10 kilos Porque quisiera ser el ejemplo De mis hijos Trascendió La barrera del yo La barrera del yo Volvemos a la frase La respuesta del para qué Ya tiene respuesta Enriquece los ques Y facilita qué Los cómos Y yo le pregunto ¿Será suficiente adelgazar 10 kilos Para ser el ejemplo de tus hijos? Sin duda ninguna Va a decir Claro que no Hay muchas cosas Que podría hacer Entonces ¿Qué está pasando? Enriqueciendo su estrategia Enriqueciendo sus objetivos A lo mejor dice A lo mejor dice Pues acompaño a mis hijos A las prácticas Cambio mi modus vivendi Como vivo Para realmente ser el ejemplo La última parte La respuesta del para qué Enriquece los ques Y facilita los cómos Y me refiero al sentido psicológico Porque Una persona que le encuentra sentido A lo que estamos haciendo Su viaje psicológico es más ameno Que una persona que no encuentra sentido A lo que está haciendo Lógica Otra aplicación Del para qué La innovación Tanto que la necesitamos Hoy en día estamos cambiando A un ritmo Más De lo que habíamos visto En la historia de la humanidad Cada vez necesitamos más innovación Reinventar tu vida Reinventar tu matrimonio La manera como piensas De cómo debería de ser un matrimonio Porque a lo mejor fue diseñado Desde la cultura judeo-cristiana Hace ya unos cuantos miles de años Y a lo mejor vimos un contexto Y necesitamos preguntar ¿Para qué seguimos haciendo esto? Nos ayuda a la innovación Porque ¿saben qué? No tanto porque nos facilita Adoptar lo nuevo Sino porque Nos ayuda mucho A soltar Lo antiguo Que impide nuestra transformación Y abrirnos a A la innovación A lo nuevo Toma el ejemplo de esta También un ejemplo burdo La niña pregunta a su mamá Mamá ¿Por qué Cocinas el pozole En dos ollas? Y la mamá Pues hija Pues así me enseñó Tu abuela Y Pues así se hace Y la niña no entiende No sé hija Ve Pregúntale a A tu abuela Y va con la abuela 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 ¿Por qué Cocinabas El pozole En dos ollas? Ay hija Es que A mis tiempos No había una vida Grande como la tienen Ustedes Entonces lo Cocinaban Dos ollas Chiquitas Y la moraleja Aquí Es que Mucho de lo que Vivimos Es una inercia Del pasado Un concepto Una estructura Un modelo De negocio Un diseño Organizacional Una creencia Que fue diseñada Para una necesidad Del pasado Y solamente Cuando preguntamos ¿Para qué Sigo haciendo Lo que Estamos Haciendo? Ahí es cuando Me doy cuenta De que a lo mejor No cumple con su Propósito Como debe de ser Ahí es cuando Me doy cuenta Y valga la Rebundancia Pues que no tiene Sentido Seguir haciéndolo Y ahí es cuando Me abro ¿Qué? A la innovación Y quiero Enfatizar También En el tema De la espiritualidad Siendo muy congruente Que es la fortaleza Más importante De verdad Bueno Antes de esto Me gustaría Agregar más Para que entendamos Juntos Cómo podemos Ponerlo en práctica Mira Tu Siguiente reunión De trabajo La comida La cena Con tu familia Pregunta ¿Para qué Estamos haciendo Este proyecto? ¿De qué sirve Este proyecto? A nivel personal A mí Al colectivo A la empresa A nuestros clientes A la sociedad Y a lo mejor Y lo digo Con total transparencia Todo el mundo Sabe cómo estamos Trabajando Y a lo mejor Dicen ¿Sabes qué? No soy nada más Un camarógrafo O trabajo de producción Sino que soy una persona Que transmite bienestar Que transmite una palabra Que puede mejorar La vida de los demás Me empieza a hacer Mucho sentido Y un sentido Trascendental Pregúntate Pregúntate ¿Para qué? Tu compromiso Tu motivación Tu calidad de vida Laboral Tu calidad de vida Se mejora Por eso es la madre De las preguntas ¿Sienten que la familia Es ya fragmentada Y no está tan unida Como antes? ¿Saben cómo lo quieren unir? De manera tan natural Con una pregunta Ordinaria Pero con un efecto Y diálogo Extraordinario ¿Para qué? Formar parte De esta familia ¿Qué beneficio tiene Para mí? ¿Qué beneficio tiene Para la familia? O lo mismo puede ser Para un equipo Es extraordinario ¿Qué beneficio tiene Para ti? ¿Para la familia? ¿Para la sociedad? Otro ejemplo Cuando hablamos De la empresa ¿Todo el mundo ¿Qué pide? Que las personas ¿Qué? Estén intrínsecamente Motivadas Siempre motivadas Es decir Porque le encuentran Sentido a lo que hacen Porque le gusta Lo que hacen No tanto están motivadas Se mueven por dinero Y fama Extrínsecamente Ok ¿Quieres eso? Entonces ¿Cuál es el propósito De la empresa en general? Que se hable de ello En las reuniones En los pasillos ¿Cuál es el propósito ¿Cuál es el propósito Trascendental De la empresa? ¿Qué beneficio Y impacto tiene En nuestros colaboradores? En los clientes En la sociedad Porque las personas No se levantan En la mañana Motivadas Porque dicen Ay que padre Voy a ser El empresario más rico No No se motivan Porque trabajan Para alguien Se motivan Porque están Trabajando Por algo Eso es Y regresando Al tema De la espiritualidad Quiero Recalcar De este punto Como la pregunta Del para qué De mi andar De mi vida Nos puede ayudar A encontrar Un sentido Un propósito Por lo cual Estamos Felizmente dispuestos A pasar Por los altibajos Y dices Tiene sentido No es un puro sudor Nada más Sin sentido Porque La naturaleza De nuestra existencia Está llena De altibajos Voy a sonar Pesimista No niego Que hay flores A los costados Pero honestamente Tu camino Si está lleno De altibajos Y poco a poco Vas perdiendo Salud Y poco a poco Vas perdiendo La gente Con quien Naciste Eso va a pasar Pero no es La cantidad De altibajos Que determina Tu nivel De felicidad Sino la manera Como respondes A estos altibajos La manera Como lo interpretas La manera Como lo ves El sentido Que le das Para algunas personas El mismo altibajo La misma adversidad Los llevan para arriba Y otros que Para abajo Y depende De tu percepción Se cuenta Una Vieja historia De un peregrino Que estaba De la edad media Que estaba pasando Por una Ciudad importante Europea Y se topa Con una obra Muy grande Claro Le generó una curiosidad A lo mejor Peregrinos de rancho Y llega Con la primera El primer albanil Que estaba Colocando ladrillos Y le pregunta Disculpa Que está haciendo aquí Y el otro Así de manera Muy nefasta Le digo Pues que ves Estoy colocando ladrillos Y el otro Como lo voltea Ahí Ok Sigue caminando Y pregunta A la otra persona El otro albanil Dice Disculpa Que están haciendo aquí Pues levantando Un muro Compa Como ves Siguió con la curiosidad Parece que no hay Una respuesta Que le satisfaga Casi llega Al final de la obra Y pregunta A la tercera persona Y le dice Disculpa Que está haciendo aquí Y le dice Estoy construyendo Una catedral Por la gloria de Dios Misma actividad Misma obra Misma situación Mismo contexto Tres diferentes Interpretaciones Tres diferentes Realidades Si yo les pregunto ¿Quién creen Que está más motivado En su trabajo? Más feliz Más colaborativo Sin duda La tercera persona Me llega a mi mente Una historia Me acabo de llegar A mi mente Y lo voy a contar Y compartir Con ustedes Tenía doce años Vivía en Jordania Un año después De que murió Mi abuela Salíamos a la calle A jugar Mi hermano Y un servidor Y Me acuerdo siempre Escuchábamos Gritos Peleas Platos rotos Pero no sabíamos Era tan fuerte Pero de verdad Que no sabíamos Donde Que casa viene Jugábamos Canicas No sé si aquí Se juega Canicas Pero jugábamos Canicas Y con quienes jugábamos Conocía A un Gemelo Dos hermanos Gemelos Idénticos Que llevan La misma cara Genética Son monos Y góticos Vamos a llamarlos Khaled Y Yusef Para ocultar Los nombres Y un día Khaled Y Yusef Nos invitan A la merienda Frecuentemente Recibíamos Muchas invitaciones Porque Cuando falleció Mi abuela Bueno Nosotros no Bebíamos Con papá Ni mamá Pues ahí quedamos Mi hermano Y yo Y pues La madre La naturaleza Y la madre Colonia Pues ahí Entonces Recibamos Muchas invitaciones A la merienda ¿Qué es la merienda? No sé si existe aquí Pero es ese snack Que Que tenemos Entre la comida Y la cena Normalmente ¿Qué es lo que hacen Los papás? Llegan Comen Y Toman la siesta Mandan a los hijos A la calle Para que no les molesten Y así aprovechan Y juegan Y Se despiertan Los papás Preparan El bizcocho Con té O La merienda Y luego Las mamás Empiezan a llamar A sus hijos Y que vengan Pues ya la merienda Está lista Entonces estaba jugando Con Khaled Yusef Y Y a Este Khaled Yusef Vénganse Venga Mo Ya está lista La merienda Mi hermano Me acuerdo Que no se fue Este Y yo Llegué con Con la familia Y me senté En la mesa La configuración De la mesa Es la siguiente Me acuerdo Muy Muy claramente Y van a entender Por qué me acuerdo Muy claramente ¿Verdad? Khaled estaba sentado Aquí Y Yusef Aquí En la cabeza Es el papá De Khaled Y Yusef Y yo estaba Aquí al lado Del papá Y enfrente Es la mamá Si llegaba A la mesa Así Todavía era Chiquito Y casi Estaba Por Tomar Mi primer Mordisco Y escucho Pero un golpe De verdad Que fuerte Sobre la mesa Al lado mío La derecha Y yo me empecé A temblar No sé si O sea Es algo Tan fuerte Tan inspirado Que empiezas a temblar Casi te enfartas ¿No? Y el papá Voltea A su mujer Y dice Hasta una maldita Merienda No sabes hacer Y agarra Y cierra el plato Y se va Yo temblando Silencio Nadie habla Parece que Una escena Es real Y solamente Lo que se mueve En las pupilas Porque estás Paralizado Miedo Tensión Empatía No entiendes Y volteo A la mamá De verdad Que nunca se me olvida Su cara De verdad Que Una cara Triste Drenada Y una expresión Similar De Jale De Yusef Por cierto Tristes Y yo Meado De miedo De verdad Y no Es literal Un silencio Abrumador Hasta que Casi nos comunicamos En los ojos Oye Ya me voy Y me voy Y de verdad Que seguía temblando Muchas reflexiones Me llegaron Yo la primera cosa Que dije Pues ahora Por la primera vez Veo algo peor Que vivir sin papás No es como Para compararme Con alguien Pero de verdad Que era Es horrible Imagínate Tan sostenida La vida Todos los días Todas las horas Así Se vive Pasaron los años Y yo identificaba Al papá Pero llegaba Medio borracho A la casa De De los pobres Salgo de mi país Y viajo Pasan un montón De años Más de una década Más de una década Trece años después Y pongo en Facebook I'm coming to Jordan Voy a visitar Jordania Otra vez Entonces claro Te comentan Los viejos amigos ¿No? ¿Y quién comentó El primero? Khaled Moe Próximo viernes Te voy a presentar A mi familia Vente Pum Yusef Su gemelo Comentó Yo también te voy a presentar A mi familia Siguiente viernes Pues no le puedo hacer El feo ¿No? Claro que sí Con gusto Y Me acuerdo Llegó el viernes Y estoy a punto De tocar La puerta Y me levanté ¿Me puedo levantar? Me levanté Y llegué Y toqué La puerta Casi casi estaba a punto Y Y lo que estaba escuchando Eran gritos Peleas Claro por prudencia No vas a tocar la puerta Como que ya Córtenle ¿No? Pues te mantienes Les dejas pelear a gusto Y Y dices Pues yo esperé Como que 15 minutos Y luego toqué La puerta Como Y Khaled Ábrele 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 Estaba hablando A su hijo Y el hijo Abre la puerta Y dice Mis papás Están cambiando Por favor Puedes esperar ahí Tensión Una tensión Se ve como que Salieron todos De una pelea ¿No? Y seguían peleando Mientras que yo estaba esperando Pero a lo mejor Se cerrando Pero te dije No sé qué cuándo No sé qué tal Ahí estaban Esperando Salió Khaled Hola Mohanad ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Como Se ve Hay una tensión En un ambiente Completamente incómodo Yo ya no los conocía Se pasaron muchos años Yo no conocía La familia Nos sentamos en la mesa Para comer Y Me acuerdo Khaled Con los Cubiertos Como que se empezó A renegar No sé qué tal Como que Él estaba volteando A su esposa Y luego parece Como que se explotó Y dijo Oye te dije Mil veces Que no pangas sal En la ensalada Y yo así Oye pero Si no escuchas Te tomo una cita Con el otorrino ¿Cómo ves? No pues Si el ambiente Estaba en menos mil Ahora ya está En menos millón Yo hice la finta De que me llegó Una llamada De mi hermano Y pues salir Y dije Oye urgente Que mi hermano Me llama No sé por qué cosa Envité una historia Y me fui Y Khaled Me acompaña Al portón Yo no había tenido Una oportunidad De preguntarle a Khaled ¿Cómo estás? Entonces le pregunto A Khaled En el camino Le digo Khaled ¿Cómo estás? Me pone piel chino Me voltea a Khaled Con un silencio Y luego se vuelve A voltear para abajo Seguimos caminando Y luego se para Hay notas Que hay algo serio Y me Me voltea Me ve en los ojos Me dijo Mo ¿Tú cómo crees Que esté? Tú conociste A mi papá ¿No? Ese borracho Que entraba Mi mamá Se murió joven Y ya no me acuerdo De cómo se ve Sonriendo a mi mamá ¿Tú te acuerdas De los moretones? No es como ustedes Es porque Me golpeaba Jugando fútbol Es porque me golpeaban ¿Cómo crees Que podría ser De otra manera? Así estoy Entonces yo le volteo Y le digo Cuenta conmigo Khaled Soy tu amigo Cuando quieras Y me voy Y de verdad que Me dio mucha Como mucho dolor Hasta ahorita Como que se reproduce Puse el nudo En la garganta Y bueno Luego ya pensé Dije Pues me toca La próxima semana Con su gemelo Y dije Vamos a ver Cómo va la cosa ¿No? Y entonces Llego el siguiente viernes Y estoy a punto De tocar la puerta Y es completamente Diferente Escucho música Risas Piano Y os juro que Yo volteé al celular Dije No sé si es la dirección Correcta ¿No? Pero luego ya toqué La puerta Y abre Abre Y que abrió Yusef Y me abrazó Mo ¿Cómo estás? Y no sé qué Como si Esperamos como familia De toda la vida Llevo sin verlo No sé cuánto Trece años Que tenía el mandil Y te presento A mi linda mujer Le dio un beso Y vente a preparar Con nosotras Que siempre subes Tus fotos acá De haciendo cocina Que sé que te gusta Empezamos a preparar Un ambiente Y la hija tocando piano Y dijo ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? Padrísimo Pasamos hasta las dos De la mañana Jugando Juegos de mesa Platicando Y al terminar Le pregunto A A Jaled Porque me acompañó Al portón También Y Jaled Bárbaro La pasé súper bien Me encantó Tu familia Estoy sorprendido Y Me llegó a la mente También No quería preguntar A Yusef Acerca de su gemelo Porque está viviendo así Pero le pregunté A Yusef Yusef Me da mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Tú Y Era una Respuesta tan similar Una palabra más Una palabra menos Y me dijo ¿Cómo crees que estoy? Tú conociste al Padre Tú te saliste meado Tú De cuando golpeó La mesa Tú te acuerdas De mi mamá Tú mismo Cuando Cuando hablamos De mi mamá Tú mismo De niño Lagrimabas Imagínate nosotros Son historias ¿Cómo quieres que sea De otra manera? ¿Cómo quieres que sea Como mi papá? Gemelos monos Sigóticos Comparten la misma Carga Genética Idénticos Misma familia Mismo contexto Mismo papá Dos diferentes Interpretaciones Completamente Dos diferentes Realidades Y para mí Eso me hace pensar Que en la vida No se trata Esperar que nos pase Lo mejor Sino hacer lo mejor De aquello que nos pase Y tal como lo dije La vida está llena De altibajos Pero no es esto Que va a determinar Tu nivel de bienestar En el trabajo En la casa En tu vida En general Sino que ¿Cómo respondes A estos altibajos? Para algunas personas Estos altibajos Los llevan para arriba Y para otros Para abajo Y mucho depende Del sentido Que le das Y acuérdate Viktor Frankl Que dijo Si no puedes cambiar En una situación Que te produce dolor Siempre puedes cambiar La actitud Con la cual Afrontas esta situación Muchas gracias